Con el propósito de denunciar y denunciar los hechos de los cuales me consta y su realización y ante la justicia transicional y ante el componente de la verdad contaré de detalle entre otros los siguientes temas. Primero, aspectos relevantes y desconocidos de la denominada parapolítica y el cartel de la toga son esos con las grandes administraciones de Mario Guarán y Arana y Néstor Humberto Martínez Meira y en sus respectivos periodos como fiscales generales de la Nación. En esa narrativa explicaré cómo fue nombrado por parte del señor Néstor Humberto Martínez Meira el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno Rivas, abogado que se desempeñó previamente como integrante activo del cartel de la toga, para luego pasar a la Fiscalía General de la Nación y encargarse en su momento en asocio con el fiscal Carlos Iván Mejía Bello del entrabado criminal tendiente a infiltrar el avance de las declaraciones de la parapolítica que me encontraba rindiendo en Estados Unidos, como diligencias reservadas en asocio con las mismas autoridades. Es de anotar que las versiones que me encontraba rindiendo con apoyo del Departamento de Estado y Justicia de los Estados Unidos de América fueron filtradas y regularmente al público, concretamente abrieron los canales de denuncias. A parte de ellas fueron escuchadas en los recintos del Tribunal de Justicia y Paz de la Ciudad de Colombia. Como lo he dicho, y cuando se efectuaban en una dependencia judicial adscritas a la Corte Federal de Estados Unidos, la declaración que rendí en aquella ocasión fue el detonante para que las mismas Cortes Suprema a través de actos irregulares de algunos funcionarios corruptos bajo los intereses oscuros de algunos políticos se procedieran a agilizar mi exclusión y se iniciara una persecución personal en ámbito jurídico y familiar. En otro componente, dos, perdón dos, el otro componente de verdad que aportaré con detalles es tendiente al apoyo incondicional que de múltiples formas efectuó el magistrado José Leónidas Bustos en favor de Néstor Humberto Martínez, con la firme intención de judicializar y destruir sistemáticamente a través de la Fiscalía la imagen del hoy presidente Gustavo Petro en su camino a la aspiración política futura que desarrollaba en aquel entonces. Tercero, contaré cómo se dio la infiltración de las AOC en las principales empresas de la Hidrocarburos de Colombia, el Copetrol tópicos y aspectos de cómo se desangraron las finanzas de la empresa estatal con los apoyos políticos de la relación del abuso en ese macabro plan y demás situaciones igualmente los vínculos de otros grupos criminales irregulares en su actuar. Cuarto, también en cooperación armónica con el excomandante Salvatore Mancuso Gómez hoy gestor de paz, iniciaré un proceso de aporte significativo sobre la ubicación de fosas comunes en la frontera de Venezuela y en mi caso particular fosas ubicadas igualmente en la frontera con Ecuador, Putumayo y Bichada de la forma como infiltramos y corrompimos a algunos magistrados de las altas cortes para diferentes temas como la elección y reelección de la presidencial, la elección de fiscal general de la Nación, senadores, representantes a la Cámara, gobernadores, alcaldes asimismo otros graves eventos de corrupción sucedidos dentro del funcionamiento y tutela del Estado colombiano Sexto, informaré detalladamente sobre nuestros vínculos con agentes del Estado, miembros de la Fuerza Pública de todos los rangos e instituciones castrestes en las diferentes zonas del país donde operó como Bloque Central Bolívar Séptimo, narraré como fue mi actuar inicial y mi calidad de tercero financiador de grupos de autodefensa luego como comandante de estructura del Bloque Central Bolívar desmovilicé en el último frente para el año 2006 Con conforme a lo anterior reitero que estaré atento a la fecha fijada por la G para efectos de profundizar en todos estos temas y otros más y así aportar respetivamente las pruebas documentales y testimoniales pertinentes que respaldarán mis afirmaciones No puedo dejar pasar la oportunidad de pedir un perdón especial al señor Canciller de la República Doctor Álvaro Leiva Durán Ellos en relación a que debo expresar que tal como lo declaró el ex comandante Salvatore Mancuso Gómez en su versión única de verdad ante la G en un pleno de comandancia de la SAOC desarrollada a mediados del año 2001 en los cuarteles generales del distinto Bloque Central Bolívar ubicado en la zona de Piamonte zona Bajo Cabo Cantioqueño específicamente la Hacienda La Esmeralda tomamos la equívoca decisión de declararlo como objetivo militar de la organización a los doctores Álvaro Leiva Durán Iván C. P. Castro y a la hoy Presidente de la República Doctor Gustavo Petro Ruego dichas acciones militares fueron fallidas y las detallaré en mi versión única de verdad en su debido momento